señores muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentre bueno definitivamente uno no para de sorprenderse con las cosas que pasan en los eeuu en esta ocasión pues viene la triste noticia de la mis eeuu del 2019 una chica afrodescendiente que pues que está conmocionando a los eeuu por su fallecimiento y pues porque ella decidió acabar con su vida lamentablemente charlie chris coronada señorita eeuu en el 2019 murió en la tarde este 30 de enero la mujer de 30 años saltó de un edificio en manhattan en nueva york las informaciones conocidas por el diario de new york post señalan que fue vista en la terraza del piso 29 las autoridades recibieron una llamada que alertaba de la aparición de una mujer sin vida en la calle luego se confirmó la identidad de mis eeuu 2019 increíble la ex señorita modelo y abogada era conocida por su lado como presentadora de un importante programa de televisión la organización mis universo y mis eeuu se pronunciaron sobre el fallecimiento y era una de las personas más brillantes cálidas y amables que hemos tenido el privilegio de conocer e iluminaba cada lugar en el que se entra en el que entraba toda nuestra organización lamenta su pérdida y nuestras oraciones están con su familia en este momento tan difícil fueron las palabras precisamente de mis universo el digamos la organización mis universo ella nació el 28 de abril de 1991 en michigan eeuu obtuvo el título profesional en marketing y recursos humanos en el 2013 y después recibió el diploma de abogada en la universidad de carolina del sur donde también se destacó por su desempeño deportivo era una mujer de muchos talentos aseguró la institución educativa en la que ella estuvo en un comunicado aquí podemos ver algunas fotografías de mis eeuu complementó sus estudios en una maestría en administración de empresas en la universidad de white forest en el 2017 según mis universo enfocó su carrera como abogada litigante durante varios años sin embargo el modelaje y el reinado estaban en sus venas pues su mamá april si sims clean fue señorita carolina del norte en el 2002 ahí podemos ver la foto de ambas madre e hija así que chris siguió los pasos de su progenitora y logró representar a carolina del norte en mis usa 2019 su figura e intelecto encantaron a los jugar jurados quienes la coronaron señorita eeuu para estar en el certamen internacional de mis universo durante varios meses de 2019 se preparó y estuvo en atlanta georgia al lado de otras 90 candidatos ingresó al grupo de 10 semifinalistas pero la corona se la llevó sur áfrica estoy tan emocionada orgullosa de haber tenido la oportunidad de competir junto a mujeres tan talentosas exitosas y hermosas estoy aún más orgulloso y honrada de haber tenido el placer de representar a mi país escribió en una publicación en instagram en esa ocasión miren aquí a la señorita mis estados unidos de 2019 ella le dio un vuelco a su vida al aceptar un nuevo trabajo ser presentadora y periodista para el programa de variedades extra que distribuye la cadena warner bros mi primera alfombra roja compartió con sus seguidores de instagram en enero de 2020 en las imágenes se le veía sonriente al lado importantes figuras del espectáculo como en este caso de esta fotografía salma hayan ese mismo año cubrió la alfombra roja de los premios oscar una experiencia que calificó como increíble incluso aseguró que era la primera vez en la gala pero volverá pronto que volvería pronto desafortunadamente tomó una decisión decisión equivocada y que tiene de luto a los eeuu nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá y chao